Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Esta mañana con el voto a favor de los diputados españoles socialistas, separatistas y comunistas de Podemos, el Parlamento Europeo ha aprobado el mal llamado Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que es la puntilla de muerte para muchas explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras de España. Lo hubiéramos parado si 27 diputados del Partido Popular hubieran venido a votar, y otros 25 no hubieran votado a favor y 10 abstenidos. En fin, se entiende, porque aunque ahora están en campaña de blanqueamiento, este es el proyecto estrella de Wunderleyen, la jefa del Partido Popular. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el verbo restaurar, como reparar, renovar, volver a poner algo en el estado que antes tenía. Pero este reglamento no va de cuidar, conservar, mantener o mejorar nuestra tierra. El objetivo general es que al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de Europa de aquí a 2030, y todos los ecosistemas que se estime que necesiten restauración de aquí a 2050, sean objeto de normas que imposibilitan una actividad productiva rentable. Una auténtica locura, y para España, el país con mayor número de hectáreas y lugares de la red natura, una condena de muerte al mundo rural. Como veis, todo lo fían al 2030, y luego al 2050, porque esta norma es la pieza clave de la estrategia de la biodiversidad, que a su vez es el último de los pilares del Pacto Verde Europeo, ese proyecto del Partido Popular, dirigido por Von der Leyen, que consiste en la ejecución sistemática de la Agenda 2030, que les marcan en Davos. Y el ponente socialista, socialistas y populares, con el apoyo de los verdes, son los responsables. Pero cuidado, que quedan exentas del requisito de provocar el menor daño posible, porque se las considera actividades de interés público a las plantaciones de energía renovable. Los burócratas del Partido Popular Europeo y los socialistas, en esa gran pinza con el lobby de las compañías eléctricas. Esta es la realidad de lo que ha sucedido en esta legislatura. Esas son las élites rendidas a la Agenda 2030, una agenda demoníaca que trae pobreza y despidos masivos para las clases populares y trabajadoras, para autónomos y pequeños empresarios, mientras los poderosos se enriquecen. En los espacios protegidos, ahora cultivados, ya no habrá plantaciones de cereales, legumbres, frutas, hortalizas, sino horrendas plantaciones de placas solares y de molinos de viento, que enriquecerán a unos pocos. Para los burócratas, la agricultura y la ganadería no son de interés público, para nosotros de interés estratégico nacional. Es un plan globalista diseñado para acabar con nuestro sector primario y dejarnos en manos de las importaciones de terceros países, de Marruecos, Turquía, Suráfrica, Tanzania, Egipto. Es criminal e hipócrita. Se imponen medidas para la rehumectación de suelos orgánicos, por los mismos que niegan un plan nacional de agua que conecte todas las cuencas, por los mismos que niegan al levante español, el agua precisa para el campo de Cartagena, los mismos que dejan morir Doñana por falta de infraestructuras hídricas, mientras le echan la culpa a los agricultores de Huelva. La única medida buena es el plan de reforestación, pero para plantar árboles no hace falta aprobar normas suicidas. Solo hace falta una azada, una tierra incultivada, arrimar el hombro y agua. Ah, y quizás unas cuantas licencias municipales y autorizaciones de la comunidad autónoma y otro burócrata paralizará en nombre de no se sabe qué. El acuerdo incluye la obligación de los Estados miembros de identificar y eliminar barreras artificiales a la conectividad de las aguas superficiales. Vamos, destruir presas, azudes, destruir todo, con el fin de convertir al menos 25.000 kilómetros de ríos en ríos de flujo libre para 2030. Repito, volar presas. Entienden que ahora les digamos que son criminales. Y por último, encima someten a los Estados miembros a la humillación de tener que presentar periódicamente a la Comisión planes nacionales de restauración que indiquen cómo van a cumplir los objetivos, informando de sus progresos cada tres años a los mismos burócratas que desde sus despachos en Bruselas están dirigiendo Europa al abismo. No necesitamos a ningún burócrata que nos diga cómo debemos cuidar y conservar la tierra, que es nuestra patria. La gravedad de lo que se ha aprobado hoy nos obliga políticamente a exigir no ya la división de toda la Comisión, sino la inmediata derogación tan pronto como pasen las elecciones europeas de 9 de junio de este año, en que confiamos dar un vuelco a esta escombrera. La norma aprobada ni siquiera sabe cómo financiar todas las obligaciones y dice que dentro de un año la Comisión traerá un presupuesto que por supuesto serán más impuestos y más obligaciones para todos los europeos. No tengan ninguna duda de que no se sacrificarán los poderosos y que nuevos impuestos caerán sobre las clases medias y trabajadoras. Pero ya la puñetera broma es que el reglamento dice que en 2033, dentro de 10 años, la Comisión evaluará sus repercusiones en los sectores agrícola, pesquero y forestal, así como sus efectos sobre el mundo rural. Son unos dementes, unos locos. En 2033, cuando ya se hayan destruido todas las explotaciones agrarias y ganaderas, cuando no quede un buque en la flota pesquera española, esto es lo que han votado socialistas, verdes y una parte suficiente de los populares para que salga adelante. Objetivo, después de las elecciones de junio, cogeremos los miles de papeles del Pacto Verde, lo derogaremos y con esos papeles haremos una gran bola de papel reciclado sobre la que escribir otra vez las palabras campo, pesca, preferencia nacional, preferencia comunitaria, rentabilidad, riqueza, prosperidad, mundo rural, en fin, escribir otra vez las más bellas líneas de nuestra historia, la de España y la de Europa. Porque otra Europa es posible, y si es posible, lo vamos a hacer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!